Hemos iniciado hace muchísimos años, tenemos una excelente relación y me han apoyado desde el principio y hemos avanzado muchísimo en estos últimos años. Tanto la marca como yo hemos crecido profesionalmente y bueno, hoy estamos lanzando una nueva línea con el número 47, que es el número que me identifica y que he decidido para utilizar para correr. ¿Por qué el número 47? Bueno mira, fue el primer Dakar en el 2016, te eligen el número, la verdad, como no estaba rankeado ni nada, me tocó el número 47 y la verdad que desde cuando vi que era mi número sentí una muy buena conexión con el número, una muy buena energía, una muy buena onda y bueno, en el primer Dakar pude terminar cuarto y al año siguiente no pude participar porque tuve una caída antes del 15 días antes del Dakar, llevaba el número 4 en ese entonces y después en este año, 2018, decidí utilizar el 47 y bueno, también fue un muy buen año para mí, terminé segundo y ahora teniendo la oportunidad de utilizar el número 2, decidí igualmente llevar el 47, así que vamos por todo, la tercera a ver qué nos trae el 47 para ver qué nos trae el 47 esta vez. Lo tercero por ese lo decía, ¿no? Veamos, ojalá. Y empecé a los 3 años con mi primer moto, obviamente me regalaron una bicicleta aprendiendo en bici y al otro día aprendiendo en moto prácticamente y desde ahí no me bajé nunca más, empecé a los 9 años a hacer carreras regionales de enduro y bueno año a año como que la diversión empezó a ser ya parte más profesional y bueno a los 15, 16 años empecé ya a hacerlo de manera totalmente profesional, a entrenarlo en serio y bueno a seguir avanzando y creciendo compitiendo por toda la Argentina, después saliendo por Sudamérica, después yendo a correr mundiales y bueno así empezó toda la carrera gracias a la moto y he recorrido gran parte del mundo por las carreras, por la moto, así que realmente es mi pasión, mi vida y ya llevo 26 años arriba de la moto, ¿no? Bueno, no llegaste a los 30 años todavía y estás dentro de quizás el equipo más importante, ¿no? En cuanto a motos a nivel mundial, con grandes nombres, ¿no? También de otras categorías, ¿qué significa eso para vos? Bueno, estar dentro del equipo HRC es realmente todo un orgullo para mí, un sueño que tuve siempre desde chico, representar a las grandes marcas. Honda, en lo que respecta al Rally, es una marca relativamente nueva que lleva pocos años, pero ha invertido muchísimo y ha hecho un desarrollo muy grande con la moto. Hoy por hoy tenemos una moto muy competitiva y muy fiable y creo que somos capaces como equipo de lograr la victoria del Dakar, cuál es el objetivo, ¿no? Pero estoy muy feliz de poder integrar este equipo desde hace ya dos años. Se te vio en las redes sociales, hace unos días atrás, de cobrando vos mismo la moto, ¿no? ¿Eso afianza la inversión? Bueno, es algo que me gusta, pude ponerle, en ese momento le pegué el número 47, salíamos a hacer unas pruebas, le coloqué yo el número. Son detalles, ¿no? Tengo un mecánico que realmente hace todo en la moto, por lo cual casi no me tengo que preocupar casi de nada, se llama Germán Olivares, que deja todos los detalles siempre impecables, pero bueno, tuve la oportunidad de poder poner, aunque sea mi número, un poco de mimos para la moto. Bueno, esto es paso a paso, me imagino que, bueno, ya a pocos días de lo que voy a hacer un nuevo Dakar, pero se piensa en el futuro también, quizás meterse en alguna otra categoría a nivel mundial, quizás pista también, o no se deduce. No, bueno, por ahora la idea es continuar en el Rally un par de años más, pero si tendría que cambiar de categoría, me gustaría cambiar dentro de unos años a la categoría Autos, en Rally, ¿no? Ya hice Enduro toda mi vida, Rally, y me gustaría tal vez cambiar más adelante, nos vamos. Música Música